...más responsabilidad y sobre todo disfrutando de estar acá. Sentís que estás en el mejor momento ahora, Lucas, defendiendo la camiseta de San Martín, porque cuando llegaste tuviste ahí la lesión y te impidió jugar hasta que te recuperaste y demás. Como que ahora estás en tu mejor momento desde lo futbolístico, ¿no? Sí, también coincido, coincido con eso. Coincido que la levantada del equipo también me ha ayudado bastante. Creo que individualmente hemos crecido y eso se lo estamos entregando al equipo. Así que feliz porque se está viendo partido tras partido. Y además en lo personal, ¿no? Como que se está viendo un mejor Lucas de Arte con más llegadas, con unos buenos centros, con lo que te caracteriza a vos como jugador, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hay que seguir mejorando siempre, día a día. Entonces estoy enfocado en eso. Feliz de que me estoy sintiendo muy bien dentro de la cancha en el día a día con mis compañeros, con la gente que trabaja en el club. Así que agradecido a todos ellos. Además de eso tenés el cariño de la gente. Te lo has ganado, cosa que no es fácil aquí, ¿no? Sí, es algo muy lindo. Es mutuo. El ser de acá genera una responsabilidad importante y grande. Entonces realmente le doy el valor que merece. Así que bueno, estamos representando a una institución muy grande y hay que hacerse valer. En el medio de todo esto, de la satisfacción personal, se viene un nuevo partido. Así que no hay mucho tiempo para celebrar. Ya hay que calzarse los cortos y pensar en Maipú. Tal cual, tal cual. Creo que ya a partir de cuando fue el pitazo final con Temprley, ya estamos con la cabeza pensando en Maipú. Pocos días de descanso. Entonces trataremos de hacer el mejor plan, la mejor estrategia para que queden los tres puntos acá en Tucumán. Muchas gracias. Gracias a ustedes.